Hola, buenas. La semana pasada te prometimos que esta semana te explicaríamos qué aplicaciones puedes usar para convertirte en un gran músico. Bueno, la verdad es que exageramos un poquito, pero sí que te vamos a enseñar apps muy interesantes para que crees tu propia música con tus dedos. Por ejemplo, mírame a mí, yo no tengo ni idea. Además, intentaremos enseñarte aplicaciones más allá de las típicas como GarageBand o Reactable, porque queremos enseñarte lo mejor y lo más novedoso. Por eso, aquí tienes las 5 aplicaciones para crear música con tu dispositivo móvil. Si a ti lo que te va es crear ritmos, hay una aplicación que te dejará boquiabierto, se llama Bitwave y ya va por su segunda edición. Bitwave es una intuitiva app con la que puedes hacer maravillas trabajando en loop y en capas. Añades un instrumento en repetición y luego añades otro sonido para continuar con efectos, cambiar el ritmo e instrumentos incorporados, incluso desde otras aplicaciones. El diseño es genial y sus posibilidades te llevarán a resultados más que impresionantes. Ahora grábalo, compártelo y éxito asegurado. Si tú te sientes cómodo con eso de hacer ver que sabes un poco de música y además tienes especial agilidad con los dedos, la aplicación que te recomiendo es Drampads. Drampads tiene versiones para cada estilo que te guste, electrónica, trap, dubstep, incluso tiene versión especial para loops y una edición especial Halloween. Cada mes incluye nuevos sets de sonidos y también ofrece tutoriales en YouTube para que le saques todo el provecho que puedas. Puedes grabar y compartir, por supuesto. De hecho compartir es la mejor parte de este tipo de aplicaciones. Incluso puedes jugar a ver cuánto tardas en cansar a tus amigos de tus piezas musicales. Hay que tener bastante agilidad y coordinación con los dedos, eso sí. Pero bueno, nada que no se puede arreglar con un poco de práctica. No tengo ni idea. Aquí va una aplicación para hacer música que siempre nos ha gustado. Se llama Figure. Figure está para iOS y bueno, es bastante sencilla de usar. Figure trabaja especialmente con gestos, así pulsar, tocar, dejar apretado y deslizar. Son gestos que, aparte de activar muchas opciones de modificación, te harán sentir como un auténtico DJ. Incluye tres capas de sonido y para cada una de ellas puedes cambiar el ritmo, especialmente en la batería, donde tienes muchos sonidos para controlar la intensidad de forma individual. Una maravilla. Ah, y un pequeño recordatorio. Si tienes Android o Windows Phone, recuerda que tienes Music Maker Jam. Music Maker Jam es una auténtica joya e incluso te da más posibilidades y canales que Figure. Tienes que probarla. El universo es el mejor compositor musical que existe. ¿Qué os ha parecido esta frase? La he dicho para parecer un poco un tío profundo, pero en realidad no estoy mintiendo. Las leyes físicas tienen sus tempos y vibraciones y es eso exactamente lo que usa esta aplicación, Music. Music juega con la gravedad y las fuerzas para convertir un juego musical en un juego con un potente motor de físicas con el que interactuar de formas muy agradables. Sus creadores se llaman Figure Lab y son unos expertos en desarrollar apps musicales. Music incluye un mix de canales con efectos y posibilidades de grabación para compartir luego en muchas plataformas diferentes. La forma más sencilla para hacer música y ritmos es utilizar tu propio cuerpo, por ejemplo, tu propia boca. Sí, estamos hablando de beatbox. Pero si eres como yo y te falta bastante práctica para dominar eso del beatbox, hay una aplicación perfecta para ti, se llama Kizzy. Kizzy es una app para hacer sonar múltiples sonidos generados con tu boca a la vez. Lo que hace es grabar tus sonidos individualmente dentro de cada uno de los cuadritos para hacerlos después sonar con la punta de tus dedos en loop y hacer fantásticos ritmos que no pueden ser más personales. Para Android una versión muy parecida se llama precisamente Beatbox, gestos y una interfaz bien sencillos que incluso para los más pequeños van a suponer horas de entretenimiento. Pues bien, estas han sido todas las mejores aplicaciones para hacer música con tu dispositivo móvil. La semana que viene vamos a hablar de apps para editar vídeo, las mejores aplicaciones para coger un vídeo o varios, mezclarlos y hacer una producción perfecta. Por eso, como siempre, te pedimos tu colaboración. Escribe en los comentarios cualquier app que creas que debe estar en esa lista. Y ya sabes, mientras tanto, si te ha gustado este vídeo, danos like, suscríbete al canal, coméntanoslo o lo que puedes hacer mucho mejor es compartir el vídeo con todos tus amigos y así todos descubren aplicaciones buenas para hacer música. Ya sabes, disfruta de la música, disfruta de la vida y la semana que viene nos vemos.